El Athletic de Coín cayó ayer domingo en casa ante el Atlético Monachil por un gol a cero. Los granadinos, implicados en el descenso, como ya también lo está el conjunto local, se llevaron tres puntos muy importantes de la Fuenzanta, dejando al Coín a sólo cuatro puntos del descenso directo. La situación del equipo es preocupante a cuatro partidos del final de la temporada y es imperioso sumar para no perder la categoría. El próximo fin de semana se visita el campo del Adra Mirenaria, que transita séptimo en la tabla y que tiene poco en juego. Otro que no levanta cabeza es el Deportivo Coín, que sumó este sábado su quinta derrota consecutiva en la cancha del Benavís Costa del Sol, donde cayó por un claro 102 a 72. A pesar de la mala racha, el Deportivo está salvado y a dos encuentros del final de la temporada se piensa ya más en la planificación de la próxima campaña que en estos últimos partidos. La semana que viene se despedirá del público local cerrando la temporada en casa ante el Alba IBS de Utrella. Dejamos para el final la mejor noticia deportiva del fin de semana, a la que nos dejaba la Unión Deportiva Coineña en su goleada por siete goles a cero ante el Infantes Fútbol Sala. Lo que deja a los locales segundos en la clasificación a solo dos puntos del Cerro Reyes, que comanda la clasificación. La próxima semana la coineña se desplazará precisamente hasta Badajoz, a la cancha del Cerro Reyes, para enfrentarse al líder y disputar el primer puesto de la tabla. En un fin de temporada muy emocionante en el que los locales se miden a domicilio el primer y tercer clasificado y reciben al Ceuta, otro de los conjuntos punteros de la Liga. Tres partidos a los que la coineña llega con todas las opciones intactas.